Pero me quedo con un mensaje que me dio, tío listo, con 93 años, le llaman el pequeñito, y la verdad se ha dicho que era pequeño, pero con 93 años, una cara de listo, una cara de listo tremenda. Y cuando me escuchó el mitin, cuando ya terminábamos, se me agarró el hombro, el pobre sin saber que yo tengo aquí dos hernias, cospedal 1 y cospedal 2, que me hacen un daño tremendo. Se me agarró y me dice, oye, presidente, te voy a decir una cosa, que es lo que pienso con todo lo que piensa la gente y lo que dice. Me lo resumió en una palabra, en una frase muy sencillita, y me gustó, me gustó y me llegó al corazón, me llegó al alma. Pajes sí, peajes no. Eso es lo que os pido. Ser presidente de todos y con la confianza de todos. Muchísimas gracias. Gracias.